que lo que va se va a grito y yo la para opa opa y este niño rata que lo que dice parece de ahí compad y que lo que usted dice deje esta haciendo mierda coño opa opa como que opa opa tu quieres una galleta coño patrón tranquilo y que lo que tranquilo yo me voy a tranquilizar pero que sea la ultima y para ver que me haga eso contrales patrón deja de ver mi alcalifo usted tiene una vena rara en la cara huyo sacarla malo lo sabes que yo que compadio está bien yo voy a tener que dejarlo esa vaina me hizo sentir bien pero tranquilo manín yo voy a dejarlo como quiera que lo que es de lo mío ponja se me olvidó de hiciste que este el que te va a reemplazar este reemplazarme que es de lo mío compadie póngase a trabajar allá allá voy de lo mío déjame dar teto espérate pasa la vaina bojemponja agarra ahí patricio ahora me parezco bojemponja mira yo me veo ahí me voy a arragar la barriga ahora me voy a arragar pica la espalda yupi ujujujujuy me arranca bien esta mierda la huella va para mi casa que esta vaina esta psicópata psicópata a lo que tu quieras con eso vámonos bojemponja vete me de aquí no vuelve jamás nunca como así mi jefe que yo voy así ahora déjenme entrar suéltame en banda gauri me gustaron tu trabajo no de gente hoy ah